¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos, casi sobre el fin de semana en este jueves espectacular, compartiendo con ustedes un día muy lindo, bastante agradable. Estos días están barbados, que dure, que dure mucho tiempo, porque ya nos hace muy bien, empieza la época de jardinería, empezar a plantar cositas, de disfrutar un poco más de estar en la casa, de salir a tomar un matecito afuera. Así que bueno, nosotros mientras los acompañamos con muy buena programación y como siempre, por supuesto, tenemos mucho para compartir hasta las 5 de la tarde. Por supuesto, vamos a empezar con los agradecimientos, como corresponde el agradecimiento nuestro de cada día. Valeria de Casera de Tendencia, siempre me volví a poner los wide. Son muy cómodos, chicos. Calabés, zapatillas. Llega el fin de semana y yo ya siento el espíritu que me invade. Dije, bueno, hoy vamos con zapas, así que nada. Unas zapas cómodas, los pantalones wide, que son una bomba. Son espectaculares, son comodísimos. Y esta remera tan clásica de Casera de Tendencia que tiene acá, como van a ver, esta decoración. Mirá, mirá cómo te iba a ombrito, Diego, te dijera. Ay, vete, era tres todas. Divina. Así que gracias, Valeria de Casera de Tendencia, como siempre. Gracias a Leo de Estafestilos, que me cuida el cabello con color, con el corte. Ahora, miráme, voy para vos, Diego, miráme este peinadete. Mirá este peinado soniado que me hizo Marilena acá en el canal, pero que lo puede hacer también, ¿eh? Ojo. Después buscá en mis redes, porque te voy a etiquetar dónde la podés encontrar a Marilena. Seguí en la fiesta de regresados y toda esa cosa. Este peinado garpa es una belleza. Esa es hermosa. Así que, Marita, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Anoka, el agua que nos hidrata y nos acompaña todos los días aquí en nuestro programa. En todas las producciones del canal siempre vas a ver una botella de Anoka. ¿Por qué? Porque es el agua que elegimos para hidratarnos. Anoka, gracias por acompañarnos siempre. Está espectacular. Muy bien, gracias. También, por supuesto, muchísimas gracias a Mónaco. ¿Hoy es Mónaco? Sí, Mónaco. Ah, para. Sí, vamos con Mónaco, con Mónaco. Alteré un poquito. Gracias a Mónaco Muebles, como siempre, en Godoy 131 y en Esporas 535 de Río Grande, con un amoblamiento bueno, barato, los mejores precios. Seguramente va a tener una propuesta que vamos a estar hablando en el día de hoy, así que date una vuelta por Mónaco Muebles. Muchísimas gracias también a la gente de Renacer, en Perito Moreno 2063, con todos sus electrodomésticos y su mobiliario. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por último, me voy a acercar para agarrar y para mostrarte. Esta es mía. Esta es mía. Y ahora te voy a mostrar que es mía y que la estoy usando. Ahí la tenés, ¿eh? Mirá lo que es esta crema. Fíjate bien el nombre y agéndala. Ahí. Pro-Retice, pará, ahí está la, ahí está. Pro-Retice es la crema de Hydraet que uso todas las mañanas. Esta es la diaria, para que veas posta. Dura bocha. Creo que ya lleva dos meses, pero está llegando al fin, ¿eh? O más. Creo que ya va por el segundo o tercer mes, pero ya estoy ahí a punto de reventarla, ¿ves? Que tiene poquitito ya. La verdad, una crema espectacular de día. Te lavas la cara primero, después te pones un serum y después te pones la Pro-Retinol C de Hydraet. No sabés. Después de eso viene el, la base, perdón, el protector solar. No te olviden, el protector solar y también en el cuello. El protector solar va en toda la cara y en el cuello. Yo, aunque hoy no haga sol, estas luces provocan manchas y fotoenvejecimiento. Por eso también me lo pongo para venir al canal. Así que a cuidar la piel, por supuesto, con los productos de distribuidora Marón, que los podés encontrar en Rivadavia 340. Y si no, te podés dar una vuelta si querés capacitarte, conocer las últimas tendencias y saber cómo aplicarlas absolutamente en todo, cara, pelo, uñas, todo en Hydraet Institute, que está en Gobernador Paz 116. Dicho todo esto, es hoy, antes de irnos a la efeméride musical, ir a la pausa, la verdad que no podemos dejar de mencionar que hace 12 años moría uno de los líderes políticos más importantes que tuvo nuestro país, sin lugar a dudas. Estamos hablando de Néstor Kirchner. Todos vamos a recordar que falleció un día como hoy, en donde estábamos todos preparados para hacer un censo. Y de repente esta noticia nos conmovía y nos celaba la sangre, porque no lo esperábamos, claramente. Era un domingo muy desapacible, muy frío, y nos conmovió, la verdad, muchísimo. Nada, era algo que nadie esperaba. Y la verdad que Néstor Kirchner, más allá de todo partidismo político, que cada uno sabrá lo que elige, hay que destacar que él fue un gran líder político, y lo que le destaco a Néstor, por sobre todas las cosas, él trajo un cambio. Tomó un país en un momento crítico, como pocas veces hemos tenido en este país. Siempre vivimos momentos críticos, pero veníamos de siete presidentes, veníamos de un caos, de muerte, de saqueos, de una etapa espantosa. Y supo ponerlo de pie. Y lo que más valoro de Néstor, más allá de lo que cada uno decida, o piense, o crea que es más valorable, es que volvió a ser militar a la juventud. Eso tiene un valor, porque la militancia de la juventud es la que mueve y la que trae a los nuevos políticos. Y la verdad, Néstor lideró como un proyecto de revalorización de la política, como un elemento de transformación. Y eso no hay que olvidarlo. La verdad, más allá de plantarse frente al FMI, de muchas cosas que pasaron durante su gobierno, yo creo que lo que más valoro y siempre destaco de él es eso tan campechano que tenía, tan llano, tan de reírse, de hablar sin tanta palabra ni parafernalia. Destaco esto, que logró la militancia de los jóvenes. Que hoy los jóvenes los vemos hablando, plantándose a periodistas que creen saber más que ellos y plantando y explicándoles las razones por las cuales pernoctan en un colegio. Eso es militancia, eso es política, más allá del partidismo político que uno elija. Que los jóvenes hoy tomen la política como propia y la transiten en el crecimiento y ejercen sus derechos. Eso fue obra de Néstor. Porque eso estaba, eso estaba en Argentina. Y la arrancaron de cuajo, la arrancaron en la noche de los lápices, la arrancaron durante el proceso con todos los muertos. Que se llevaron, que eran jóvenes que militaban. Entonces había mucho miedo, había mucha duda. Y Néstor supo cómo encaminarlo. Supo revalorizarlo y supo traer de nuevo la militancia joven a nuestro país y la destaco. Porque insisto que hay días que yo escucho a militantes jóvenes y a personas muy jóvenes que ocupan cargos hoy en día. Y digo, me saco el sombrero, me quedo escuchando. Y yo digo, no puedo creer, no puedo creer con 20 años que contesten así, con 23 años que estén ocupando una banca y tengan ese poder de hablar y de poner las palabras justas pese a quien le pese el compromiso, como me dice Romy, tal cual el compromiso. Así que, bueno, hoy conmemoramos a Néstor, por supuesto, como un gran presidente argentino, como lo fue. Muy bien, aquí estamos. Hoy es el día del patrimonio audiovisual. Imagínense que para un canal de televisión el patrimonio audiovisual es todo, es la historia misma. Y sobre todo cuando se trata de una televisión pública, nosotros tenemos la historia prácticamente de lo que sucedió y lo que sucedía. Y es absolutamente importante. Ahora, ¿qué pasa de esto cuando hablamos a nivel país? Por eso vamos a hablar con Ana Laura Luznich, quien es la presidenta de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual. ¿Cómo estás, Ana Laura? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Y muchas gracias por la invitación al programa. Un placer. Y la verdad es, a ver, hablar desde lo que es el patrimonio audiovisual y en este caso de un país, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos y qué patrimonio importante que es el poder contar con esto para saber la historia? Sí, seguramente nuestro país desde ya hace siglos tiene una producción cinematográfica, audiovisual muy importante, con lo cual ya viene siendo hora de que nos ocupemos de salvaguardarlo, como vos comentabas, concibiéndolo sobre todo como un espacio y un documento para la memoria, ¿no? Totalmente. Con lo cual adherimos a este día, que es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, desde una asociación que nuclea preferentemente a investigadores, a profesores vinculados con el área, con lo cual también encontramos, desde nuestro punto de vista, toda una serie de tareas a realizar, ¿no? Para justamente colaborar en esta suerte de salvaguarda y preservación del patrimonio audiovisual. Vos sabés que te iba a preguntar, porque me parece muy interesante el nombre de la asociación y todo lo que esto conlleva, y quería saber cuántas personas integran y específicamente cuál es el trabajo al que se dedican ustedes dentro de la asociación, bueno, vos sos la presidenta, pero me refiero, ¿cuál es la implicancia de la asociación y todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales y sobre todo en la comisión específica del archivo y patrimonio audiovisual? Sí, nuestra sociedad nació en el año 2008, con lo cual ya estamos prácticamente cumpliendo 15 años de vida, de vida pública. Pudimos organizarnos, como vos bien comentás, al interior a través de una serie de comisiones de trabajo que se han ido ocupando de diferentes problemáticas, no solo vinculadas directamente con la investigación, sino también emprendiendo una serie de acciones relacionadas con situaciones del orden público-político en los cuales, obviamente, queremos involucrarnos de forma directa. En líneas generales, la comisión a la que vos estás haciendo referencia la denominamos Archivo y Patrimonio y no solo realiza una serie de actividades vinculadas con los archivos que se están organizando a nivel nacional justamente para preservar, catalogar, salvaguardar la producción audiovisual de sus localidades, provincias y regiones, sino también que emprendemos investigaciones de largo aliento vinculadas con toda la producción audiovisual nacional. Con lo cual, desde la sociedad, tenemos estas dos perspectivas. La parte de la investigación pura, académica, dado que muchos somos profesores de universidades públicas del país o de instituciones de investigación. y también nos interesa incentivar algunas campañas vinculadas con la preservación audiovisual y también con lo que es el fomento cultural. Absolutamente. Ana Laura, y vos sabés que acabas de decir una palabra que me llamó mucho la atención, pero para consultarte, porque vos decías la investigación. ¿Cuáles son las líneas de investigación que ustedes buscan o analizan dentro de todo este patrimonio audiovisual que tienen? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que les interesa saber, buscar, analizar? Sí. Las líneas de investigación van surgiendo coyunturalmente y a medida que avanzan los años de nuestra sociedad. Pero líneas principales en este momento hay unas cuantas que se desarrollan en simultaneidad. Por ejemplo, lo relacionado con el cine y la memoria, las políticas de género, en lo que hace a la práctica audiovisual y también a lo que es el universo académico, el cine documental como un instrumento de comprensión, de educación. Estas serían tres grandes áreas que se desarrollan al interior de la sociedad. Luego hay otros fenómenos también muy plurales en relación a las líneas de investigación. Y un tema que también ha surgido y que se ha consolidado al interior de la sociedad son los cines regionales. Especialmente, luego del cambio de siglo, toda esta línea de investigación ha ido creciendo de forma exponencial y hoy en día nos representa muchísimo. Y cuantas, pregunto desde mi desconocimiento, ¿cuántas personas conforman la asociación? ¿Son todas personas del CONICET? Porque yo veo que vos sos investigadora del CONICET y yo digo, qué maravilloso que la ciencia esté dentro de lo que es los medios audiovisuales. Es fabuloso. A mí me, nada, me dicen un científico del CONICET y yo, nada, me encanta, me lleva a lugares que podía quedarme horas hablando con alguien que me cuente todo. Pero digo, la ciencia está dentro de la asociación y es fabuloso. Sí, sí, eso seguro, ese fue nuestro origen. Sí, y la mayoría somos investigadores, no solo de CONICET, sino también de otras agencias nacionales, como la Agencia Nacional Científica y Tecnológica de la Argentina y de las universidades nacionales, que cada una también fomenta líneas propias de investigación, de becas, de formación de posgrado. Actualmente nosotros somos aproximadamente 200 socias y socios de todo el país, pero también de países limítrofes. Hay socios uruguayos, brasileños, con lo cual también nuestro criterio es poder vincularnos con investigadoras e investigadores, especialmente de nuestra región latinoamericana. Absolutamente, porque en algún momento nuestras historias han sido una, después, bueno, después del virreinato, cada uno se fue independizando, pero la región es la región y seguimos atravesados por la misma historia y la verdad que lo que vos decís, la historia está en este patrimonio cultural y audiovisual que cuentan lo que sucedió, porque estamos hablando seguramente de films o de recopilación de cámaras que no sé ni cómo todavía llegaron, cómo todavía están ese patrimonio. Es maravilloso. El audio, por supuesto, que se fue recopilando a lo largo de toda la vida y claramente esto nos atraviesa como región, esto no cabe ninguna duda, la historia se cruza. Sí, seguramente. Y si me pedís, si me permitís comentar, dentro de este espacio de Azaeca, junto con investigadores, investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, pero también de un grupo amplio de profesionales de universidades públicas del país, estamos desarrollando un proyecto de investigación vinculado con la recuperación patrimonial de la producción audiovisual de todo nuestro país, de las seis regiones argentinas. Existe ya un relevamiento bastante avanzado de estas producciones en lo que atañe a la dimensión histórica y geográfica, con lo cual ahora estamos avanzando también en la producción de conocimientos relacionados con todo este relevamiento y con toda esta búsqueda que estamos realizando. ¡Qué trabajo enorme! Sí, es un trabajo enorme, muy interesante, que como vos decís, se realiza con el apoyo de instituciones públicas del país que financian nuestras investigaciones, si no, no se podría llevar adelante este tipo de mapeos, que implica también desarrollar recursos como son bases de datos filmográficas y desplegar también equipos de investigación que viajan periódicamente a archivos locales que cuentan con documentos específicos, con lo cual hay que valorar la inversión que hace el Estado argentino a través de estas diferentes entidades y la posibilidad que ha tenido, como vos bien mencionás, el área del cine y del audiovisual de haberse constituido en una de las líneas más activas dentro del campo de las humanidades, de las ciencias y de las humanidades. Absolutamente, y aparte vos hablabas de esto de recorrer el país, de ir buscando, y yo pensaba en tantas cosas que quizás deben estar arrumbadas en algún naltillo, en algún depósito, de algún pueblito, de alguna provincia, digo, debe haber joyas, porque realmente para ustedes descubrir cosas así deben ser como grandes tesoros escondidos en quién sabe, o sea, es un trabajo minucioso el que tienen que hacer, es prácticamente mapear lugar por lugar de la República Argentina. Sí, exactamente. Por suerte, hoy en día hay mayor conciencia en torno al concepto de patrimonio audiovisual, se realizan muchas donaciones, también directores ya con muchas décadas de trayectoria, donan sus películas, incluso ellos mismos organizan su filmografía y las donan, con lo cual es una situación bastante dinámica en este momento, hay muchas provincias trabajando en esta dirección, por ejemplo, el Museo Histórico de Salta está trabajando a cargo de Ana Laura Soler, que es una colega investigadora, que está patrimonializando toda la producción audiovisual histórica de Salta, también en La Rioja hay un proyecto similar que está presentando ahora en la próxima edición del Festival de Mar del Plata, sus primeros resultados, ayer justamente estuvimos hablando de eso, es maravilloso, sí, sí, completamente, con lo cual bueno, uno espera que esta conciencia en torno al audiovisual se siga desplegando, se siga consolidando y que las instituciones, las autoridades también acompañen en este proyecto tan añorado que es la creación de la Cinemateca Nacional, ¿no? Eso sería un gran logro y sobre todo quiero preguntarte por qué desde distintas organizaciones, incluida la que presidís, se está pidiendo que el Senado sancione en la prórroga la sanción del proyecto de ley, en realidad que tiene por 50 años más las asignaciones para las industrias culturales, las asignaciones específicas. Sin esas asignaciones desaparece prácticamente todo lo que se hace a pulmón y que no sea por un medio privado, ya sea el Inca, todo lo que el Inca colabora en nuestro caso con la universidad, con productoras independientes de nuestra provincia también y así se replica en todas partes del país. Ayer ustedes estuvieron manifestándose en una manifestación ayer se agruparon como para reclamar que el Senado sancione este proyecto de extensión. Sí, exactamente, Miriam. Azaeca tuvo una serie de pronunciamientos en torno a esta situación que vos comentás. Ayer participamos de una marcha federal que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires se realizó frente al Congreso de la Nación y hoy tenemos la noticia de que el Senado está tratando en el día de la fecha este proyecto de ley de prórroga de los fomentos culturales. Qué buena noticia. Con lo cual, sí, esta es la noticia que nos llegó y es alentadora sobre todo pensando en la necesidad de movilizarse en torno a determinadas situaciones que son tan importantes como vos mencionás, que es la posibilidad de sostener desde otro lugar lo que es la producción audiovisual. Exactamente, exactamente. Me das una noticia que me alegra mucho, de verdad, porque cuando yo me enteré de esta situación, más allá de todo lo que uno siempre lee a nivel nacional, siempre uno mira de repente a lo que sucede en su lugar. Y yo pensaba sobre todo en la universidad y en muchas productoras privadas que necesitan del acompañamiento económico porque si no, no podrían y de los logros que tienen porque la verdad nosotros, por suerte, hemos tenido desde la universidad han hecho documentales y series premiadas hasta a nivel internacional. Hay una que está compitiendo en Japón ahora, o sea, falta poco para que se dé el veredicto los primeros días de noviembre. Así que, digo, si se puede lograr esto, ¿cómo se va a quitar la posibilidad económica de seguir fomentando la cultura? Porque sin lugar a dudas todo lo que se hace hoy a través del audiovisual es la memoria de lo que pasa en cada pequeña ciudad o en cada pueblo o en cada capital de la República Argentina. Sí, por supuesto. Sí, sí, como vos decís, también quería mencionar que dentro de Azaeca participan investigadoras y investigadores fueguinos. Qué bueno. Conocemos también la trayectoria de esta serie que está teniendo premiaciones en el exterior, con lo cual también los felicitamos desde Azaeca por esta nueva generación de investigadores, investigadores y realizadoras, realizadores, ¿no? De la Patagonia y de Tierra del Fuego, por supuesto. Genial, gracias Ana Laura, de verdad, gracias y gracias por esta charla. Es muy interesante saber que hay una asociación con investigadores y investigadores comprometidos que buscan trabajar, salvaguardar el patrimonio en un montón de líneas de investigación lo cual garantiza la historia. Después, que la cuenten como quieran, pero la historia está en los hechos y los hechos están al alcance de ustedes que hacen estas investigaciones gracias a ese patrimonio que tienen. Así que, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho a vos y cuenten con nosotros para lo que precisen. Muchísimas gracias. Ana Laura, un cariño. Hasta luego. Gracias. Estamos charlando con una investigadora que es la presidenta de ASAECA y recordaba en algún momento que vimos las imágenes me impresionó también el día que fui a la televisión pública y nos llevaron de recorrida y nos mostraron dónde está todo guardado. Digo, muchas veces nosotros utilizamos imágenes como veíamos también históricas de momentos históricos de nuestro país. Imagínense la importancia que tiene el patrimonio audiovisual. Es lo que digo, la historia. Los libros, cada escritor puede contar desde el lugar que lo ve, desde el lugar que lo siente, le puede poner un poquito mal, le puede poner un poquito menos. Ahora, lo visual, lo que cuenta la historia es lo que es. Por eso es tan importante el patrimonio audiovisual de cada lugar y sobre todo en conjunto de nuestro país. Por eso nos vamos a ir a recordar a una de las cantantes, mira, también, en algún momento alguien va a decir, ay, mira, ella tendría que haber sido patrimonio del mundo. La verdad, una voz única, irrepetible, increíble, la voz de Amy Winehouse que la vamos a recordar porque son esas mujeres que todavía no entendés cómo hoy no está. Llegó a la cumbre misma y con este tema que salía un día como hoy la vamos a recordar, vamos a la pausa y vamos a seguir hablando porque tenemos temas muy variados en el día de hoy. No te vayas. Muy bien, continuamos. Hace pocos días, nada, ayer o antes de ayer empezamos a hablar y a escuchar de que hay un proyecto de que haya Laura Azul, como se lo denomina, que es un momento especial para que personas con TEA, con el trastorno del espectro autista puedan acceder al shopping, al supermercado. Hay supermercados, hay un supermercado que lo tiene, el que está por la calle 12 de octubre. La verdad que tenga que ser reglamentado por ley, a mí ya me... es necesario que te lo tengan que obligar, es simplemente solidaridad. Y ahí empezamos a hablar y la otra vez se acuerdan que les conté que hay una serie sobre una abogada con espectro autista que es muy linda, es muy linda su historia y había un capítulo especial que me había conmovido terriblemente que es cuando ella defendía a otra persona con espectro autista. Entender por dentro qué le pasa a una persona con TEA muchas veces es difícil, todavía nos cuesta entender. Entonces, una persona se preocupó por hacer un video específicamente para que el resto entienda qué le pasa a una persona con TEA. Lo vamos a compartir y después vamos a charlar con Guillermina de anuncio que ya está acá con nosotros. con Guillermina con Guillermina con Guillermina con Guillermina con Guillermina Que le hagas ¡Ah! No. ¡Ale! ¡It's fine! ¡I'm not naughty! I'm autistic and I just get too much information. Hasta vamos. Eso es lo que les pasa les llega mucha información y es muchas veces debes haber visto últimamente chicos con los auriculares grandes que menos mal que existen con los auriculares grandes que los protegen Pero, ¿qué podemos hacer nosotros entender, conocer, saber? Hola, Guillermina, gracias por estar. Hola, Miriam, muchas gracias por invitarme nuevamente. La verdad que es un placer poder venir de nuevo al programa. De esta manera nos permite concientizar a la población, a la sociedad, de lo que es el trastorno del espectro autista, que la verdad que si bien se han realizado políticas de concientización, pero todavía estamos bastante lejos de lo que podemos hablar de inclusión y convivencia. Absolutamente. El otro día, bueno, cuando hablaba de esta película y en algún momento también que hablé, hablamos de este tema, y parece que nunca alcanza. Hablaba de la chica que es Zuni, que había estado en Showmatch, que ella dijo, a mí me trataban de loca, me decían que yo estaba loca, yo no estaba loca, yo tenía tea. Y cuánto nos cuesta todavía entender que no es una discapacidad, sino que es un trastorno de un espectro, este espectro es amplísimo, y que tenemos que entender y acompañar, no solo a los chicos y a las chicas, sino a las familias. Sí, exactamente. Se habla de autismo como un trastorno del espectro autista, como bien dijiste Miriam, porque hablamos de espectro, porque la sintomatología va variando en función de la dificultad o la falla a nivel neuronal que haya tenido el niño o la niña. Es un tema complejo, es un trastorno de neurodesarrollo, es complejo de explicar lo que es un trastorno de neurodesarrollo, pero bueno, voy a intentar hacer una mini síntesis también con el fin de concientizar. ¿Por qué se habla de trastorno de neurodesarrollo? Porque cuando el bebé está en la panza, del momento en que es un embrión, se producen diferentes funciones dentro de su cerebrito, y de esa manera se va conformando lo que es el cerebro. Ok. Bueno, y dentro de estas funciones hay variaciones neuronales, cuando el bebé está en la panza, básicamente hay tres procesos. Por un lado tenemos la neurogénesis, que es el momento en el cual las neuronas se van conformando en el cerebro. Después tenemos lo que es la migración neuronal, cuando las neuronas se van desplazando a determinados sectores a fin de que puedan formar redes neuronales, que es la sinaptogénesis. Cuando se forman estas redes neuronales, imaginémonos varias neuronas en un grupito cumpliendo una función. Entonces, cuando se produce una falla en la formación del cerebro, desde el momento en el cual el bebé está en la panza, hasta los primeros años de vida, generalmente hasta los primeros dos años de vida, se produce una falla, ahí hay cortocircuito, podemos decir, una conexión atípica entre las neuronas, y aparecen fallas en estas redes neuronales. Lo que es en el autismo, la falla se produce en lo que es la red neuronal del lenguaje y la comunicación, lo que es la conducta y lo que es el aspecto más social. Y depende la afectación de esas fallas en esas redes neuronales, ahí vamos a ver los síntomas. Por eso es un espectro. Por ejemplo, podemos tener niños que tienen una afectación leve en el lenguaje, hablan, se pueden comunicar verbalmente, no va a ser un lenguaje típico, podemos decir, pero hay una comunicación bastante importante. Y después, esa falla a nivel social, hay una falla más elevada, entonces es un niño que habla, pero socialmente se lo ve como más activo, más permeable y demás. Entonces, a veces, es difícil poder decir, en cuanto a los diagnósticos, los padres a veces vienen a las consultas y nos dicen, sí, pero mirá que mi niño es re sociable, sí, es sociable, pero tenemos afectada a los otros sectores. Perfecto. Sí, entonces, bueno, por eso espectro, porque depende mucho de lo que es la falla en el área y la gravedad de la falla. Claro, porque aparte es eso, o sea, es tan amplio que por eso siempre se determinan los primeros años, que es en el momento en donde, generalmente, si no te prestan atención, si están muy ensimismados, o sea, uno empieza a tener ciertas alertas. Sí, hay estudios, hay investigaciones de los últimos años, los últimos dos años, en los cuales establecen que a partir de los dos meses hay indicadores tempranos. Claro. Sí, a partir de los dos meses. Igualmente, el diagnóstico de trastorno espectro autista se da a los dos años y medio. Ok, perfecto. Pero los indicadores ya los tenemos y ante estos indicadores es importantísimo la detección temprana porque cuanto más rápido podemos detectar, más rápido podemos intervenir y mayor va a ser el diagnóstico. Claro, porque es intervenir, no se cura. No. Con esto conviven toda la vida. Toda la vida. Pero al intervenir, uno ya le puede dar muchísimas más herramientas. Más herramientas, más calidad de vida, más herramientas a los padres. Es importante, importantísimo. De hecho, lo que es la intervención temprana porque de esta manera progresan un montón los niños porque está con su cerebrito los primeros años, hasta los seis años. Se habla mucho de lo que es plasticidad neuronal. El cerebro es una esponja. Es una esponja hasta esa edad y lo que permite es capturar toda la información habida por haber. Entonces, el pronóstico va a ser mejor. Eso no significa que después de los seis años no haya plasticidad neuronal. Para nada. De hecho, una investigación en 2019 establece que hasta los 90 años tenemos plasticidad neuronal. Claro. Pero si luego logramos capturar al niño para hacer intervenciones hasta los primeros seis años, va a haber un pronóstico muy importante. Y con respecto a... Por eso yo digo, estamos en cierta forma como atrasados en muchas cosas porque todavía hay personas que no entienden que no es una discapacidad sino que es un trastorno. Sí. Es un trastorno de neurodesarrollo. Es un trastorno neurobiológico que son crónicos. Sí, en algunos casos se pierden lo que es los indicadores. Hay un 3% de niños con autismo que pueden perder los indicadores de TEA cuando son más grandes. pero eso no significa que no continúen dentro del diagnóstico. Claro. Y por el otro lado, esto que surgió ahora de la hora azul y yo sé que hay obras de teatro infantiles que fueron realizadas en Buenos Aires en la época de vacaciones de invierno justamente con bajo audio, con luces muy bajas, específicamente para que todos y todas pudieran disfrutar por igual. Por supuesto. Más allá de la afectación de estas tres redes neuronales que comenté recién, tenemos una afectación a nivel sensorial. Ok. A nivel sensorial, de acá hablamos de los sentidos, el sentido auditivo, olfativo, gustativo, vestibular, proprioceptivo, visual. Entonces, en los niños dentro del espectro hay una afectación en estos sentidos y puede haber o una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. En el videíto que recién vimos, hablamos de hipersensibilidad cuando hay un montón de estímulos que no pueden tolerar. Ok. Hay una sobrecarga de estímulos que eso genera una desregulación interna en los niños y no se pueden regular hasta cuánto no se bajen los estímulos o no estén en un lugar apropiado, en un lugar tranquilo. Por eso es muy importante la hora silenciosa, como bien vos decís, en diferentes lugares de Europa, por ejemplo, en España ya está reglamentada, ¿sí? Ya está la ley. De hecho, España nos saca años luz a nosotros. ¿Qué es lo que me pasa? Te iba a preguntar porque me pasa que, nada, a raíz de uno seguir en las redes sociales, uno ve que es como que están mucho más avanzados en muchas cosas, hasta en la detección temprana, o sea, el mirar y hasta lo ponen en las redes, me parece que mi hijo tiene TEA, pero lo ponen con naturalidad, ¿entendés? O sea, no es como algo grave, dramático, lo ponen con naturalidad, me parece que mi hijo tiene TEA y muestra algunas, ¿entendés? y dicen, bueno, y después cuentan la experiencia de cómo fue, pero digo, lo desdramatizan, que eso me parece tan importante. Es muy importante, partiendo de la base que todos somos diferentes, que todos los cerebros son diferentes. ¿Neurodiversidad? Neurodiversidad, como bien dijiste, lo que pasa es que en Argentina hubo una corriente muy marcada, en la cual establecía, una corriente a nivel psicológica, una corriente también a nivel médica, en la cual establecía que no el diagnóstico porque se encasilla a los niños, que en realidad todos estamos encasillados primeramente por un nombre, ¿no? Sí, totalmente. Por un nombre, por un trabajo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ante el no diagnóstico, se pierde, se ve como que el niño que tiene algún diagnóstico, como que el diagnóstico está mal, no hay que hablarlo. Sí. Entonces, por eso, tenés a los padres, tenés a la sociedad de que un familiar tiene autismo o tiene alguna otra problemática y como que a veces intentan apartarlos. Sí, 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 separarlos. Separarlos. Y de hecho, pasa mucho que los padres te dicen, no, no los llevo al shopping porque no sé cómo va a reaccionar o te cuentan, sí, hice un berrinche en el supermercado y te lo cuentan como de una manera angustiada por cómo con vergüenza con vergüenza y no, a ver, no, no es así. Absolutamente, no debería ser así. No debería ser así. en parte celebro que se esté por trabajar en una ley, pero digo, ¿cuándo vamos a dar ese, subir un escalón y decir, bueno, no necesitamos una ley para esto, lo podemos hacer directamente, todos, ¿entendés? Sí, yo pienso que esta dificultad viene de falta de información, falta de concientización, se deberían realizar más capacitaciones, más charlas, incluir más y desdramatizar. Yo creo que sí, porque aparte me pasa eso, digo, una criatura con herramientas, que se le dé a la familia, con acompañamiento, tranquilamente puede ir a un colegio común, como debe ser, sociabilizar con todos los compañeros, porque me parece más fácil decirle, mira, a este compañerito le pasa esto, por eso vamos a tratar de hacer silencio, vamos a bajar la luz para acompañarlo y para que todos, parece que se puede hacer tranquilamente y trabajar tranquilamente y es muy valioso también para la criatura y para las familias. Sí, a veces dicen como que el niño con TEA está muy ensemismado en el mismo, que está muy solitario, como que no siente, no es así. No, no siente, ¿cómo no va a sentir? ¿Cómo no va a sentir? Claro, por favor. Y de ahí aparece también, ah, lo dejamos a un costadito, si no, total ni cuenta, o sea, no, no es así, no lo manifiesta, tal vez que no puede manifestarlo por la dificultad que tiene, pero la emoción, el sentimiento, está. Tal cual, y tener que caer en lugares comunes, me parece que no es, no es la manera. Digo, me parece que es, yo, a ver, hay información, yo creo que todavía está eso, es el miedo, o el tabú, o no sé, hay tantas cosas que tenemos que salir desde ahí, salir de ese lugar y plantarnos desde otro. Pensaba, y lo hablábamos antes, se están haciendo, que me parece fantástico que sean simulacros, corresponde, digo, pero muchas veces hay que pensar en estas situaciones, o sea, los chicos con TEA no están, no tienen por qué estar en un lugar diferenciado, están en escuelas comunes, no los vemos, están con los compañeros, están trabajando y de repente una alarma les puede hacer entrar una crisis terrible y me parece que, bueno, que habría que entrar preguntar, bueno, cómo están ustedes, vamos a organizarnos, o que acá no podemos ir, o vemos cómo lo podemos hacer, o en qué horario, o bueno, porque... Sí, como hacer sí se puede hacer, pero es importantísimo lo que es la anticipación. Claro. Sí, la anticipación, que haya una persona al lado del niño, acompañándolo, que se le pueda poner unos auriculares, comentarle que va a sonar una alarma, explicarle el día anterior, qué es lo que puede pasar, por medio de pictogramas, los niños con TEA tienen, a nivel visual, tienen una memoria, pero... Privilegiada. Privilegiada. Privilegiada, digámoslo. Los admiro. A veces llegan al consultorio y falta algo, yo, ¿qué es lo que falta? Y capaz que era, no sé, una piecita de... Es un detalle, pero... Un detalle, banal detalle. Entonces, ¿se puede hacer simulacros? Sí, por supuesto, pero hay que tener cierta particularidad en cuanto a eso y poder anticipar, poder avisar a la docente y que la docente o la pareja pedagógica o la acompañante terapéutica, quien esté con el niño, lo pueda anticipar un día anterior, el mismo día, para que no entre en crisis, porque imagínate, de la nada misma, una hipersensibilidad auditiva impresionante. Y de golpe, suena una sirena, una alarma muy fuerte, ya de por sí, a los niños que no están dentro del espectro les genera cierta tensión. Y a nosotros también. A todos nos asusta, imagínate, un niño con una hipersensibilidad. Yo, tenemos que encerrar, no me podría hablar un montón con vos, Guille. Te hago una consulta, en este espectro, claramente hay casos más, más complejos, casos más simples. ¿Qué pasa con los casos más complejos? Bien, los casos más complejos, ¿qué es lo que sucede? Que se necesita una estimulación más amplia, ¿sí? no tantas barreras de acceso, sino tener más posibilidad de incluir, brindar más herramientas a las instituciones, a las familias, y también a nivel social, ¿sí? por ejemplo, lo que es la hora silenciosa, que estabas mencionando, no solo la hora silenciosa, sino también bajar los estímulos visuales, esta posibilidad que los locales, los centros comerciales, puedan llegar a tener, todos los días, a la mañana y a la tarde, un horario, un rato, un rato, una hora, en el cual los estímulos sean bajos, y de esa manera, el niño y la familia puedan llegar a acceder a los lugares, y disfrutar como disfrutan todas las personas, sea shopping, o seguir a comprar una prenda, a un lugar, o mismo al supermercado. Absolutamente, y ojalá que también, en este proyecto de ley, que se está realizando, se acompañe con, el dar información, porque poner solamente la hora azul, y que haya un cartel, y que diga la hora azul, y que se cumpla, claramente, o sea que efectivamente, haya una hora azul, es fantástico, ahora, lo bueno sería también, acompañar con información, por qué es la hora azul, por qué se realiza, cuáles son, qué es el trastorno del espectro autista, cómo alcanza, qué es lo que podemos hacer, y cómo podemos colaborar nosotros, eso sería maravilloso. en principio de año, estudiando unas capacitaciones, en un centro comercial, sobre lo que es, capacité a vendedores, y a encargados, sobre qué es el trastorno del espectro autista, y les brindé herramientas, tanto a nivel local, como a nivel personal, en cuanto a la atención, uno a uno, dentro de los niños. la verdad que, lo que es Ushuaia, me resultó más que interesante, esta apertura que hubo, qué bueno, sí, la verdad que, me quedé como muy contenta, y dije, qué suerte, que, se están animando a más. Totalmente, y si te pasa, digo, pensaba, cuando vos comentabas esto, Guille, si pasa que ves una mamá, con una criatura, o un adolescente, o lo que fuera, que está en crisis, y bueno, animate, preguntarle, ¿tiene TEA? Si te dice, sí, bueno, bajale las luces de tu local, dale una silla, no solamente a veces un local, un lugar para amamantar, que necesitan las madres, las madres muchas veces, están con tensión, en otro sentido, y de repente, darle un lugar más cómodo, para que la criatura, baje de la crisis, para que esa mamá, pueda acompañarlo, y estar a disposición, también es bueno, así que celebro, esta decisión, de este local comercial, que es un lugar comercial, que se preocupó, y cualquier cosa, la buscan en Psicobal, a Guillermina, que siempre, que es un lugar muy, muy lindo, y que aparte, siempre tiene una palabra, para guiar, absolutamente, y bueno, acompañar en todas estas situaciones, gracias Guillermo, gracias Miriam, es un placer tenerte siempre, gracias, nos vamos ahora, con la música de YouTube, es como que me quieren, no sé, Brunito me puso todo, para contentarme, porque no pudimos ir a ver a Coldplay, estamos todos, con que queremos, ahora que vemos Coldplay, todos queremos ir a Coldplay, pero, YouTube un día, como hoy, sacaba el documental, Ratlanham, en 1970, un documental, en donde mostraban, justamente, las primeras, 1988 fue, digo, de 1970 a 1988, se recopiló, todos los recitales, y salió Ratlanham, también, con un gran disco, vamos a ver, uno de los temas, más lindos, vamos a decir, ay, este tema, temón, temón, de YouTube, lo compartimos ahora, with or without you, muy bien, justo estaba hablando, y le decía, es, tiene un área tan crítica, su cargo, pero, en realidad, no es por crítica, sino que, es tan importante, porque el comercio, es lo que se mueve, y entre la hora 30, el Cyber Monday, que llegan los productos, que no llegan, porque son importados, que todos, qué mejor, vamos a hablar con el secretario de comercio, que nos aclare todo, Aníbal, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿qué suerte? Sí, estoy muy bien. Te costó como, estoy muy bien. Estoy muy bien, ¿no? Qué bien. Aníbal, bueno, ya está la hora 30, no se viene, ya está la hora 30. Sí, a partir del 21 de octubre, se incorpora lo que era la hora 12, la hora 30, que incluye la posibilidad de comprar, de contado, o, perdón, en una cuota, o en 30 cuotas, productos que son como heladeras, televisores, lavarropas, celulares, aire acondicionado y celulares, digamos. Bien, esos productos que, ayer, fue una puñalada, yo a mí me dicen ensamblados en el país, y a mí, es una puñalada, estuve a punto de contestar, dije, no, tranquila, tranquila, paz, paz y amor, pero son productos que son argentinos, que son hechos acá, con nuestra fábrica, para ser más específicos, en Argentina, o en Tierra del Fuego. La importancia de esto es, vos lo decías, o lo puedes pagar en contado, o en una cuota, o en 30. Claro. ¿El precio es el mismo? Si lo compro en uno, que en 12, que en 6, que en 25, que en 30. Digamos, hay una financiación que es diferente, tiene que ver con las tasas, digamos, los acuerdos, por eso sale por resolución de la Secretaría de Comercio, del Gobierno Nacional, fija tasas máximas, que para lo que tiene que ver con la hora 3, 6, 9, 12 y 24, tiene una tasa máxima del 63%, la tasa nominal anual. En el ahora 30, por ejemplo, ha mejorado la tasa a un 48%, de ahí, digamos, la cuestión de la conveniencia. Ok, entonces, si yo compro algo a 30 cuotas, tengo un 48% de interés. Exactamente. Ese sería el cálculo que yo tendría que hacer. Exactamente. Bien, perfecto. Pero tengo el beneficio de pagarlo en 30 cuotas, algo que la verdad, hoy en la heladera, si la tenés que cambiar, se te rompe ahora, no te crees. Es así, no la podías cambiar. Sí, digamos, la verdad que, a plana hora 12, dentro del que se inscribe la hora 30, la verdad que es virtuoso por diversos lados, tanto por estimular el consumo de estos bienes, que son tan importantes, para el confort de una vida digna, mínima, como por el tema de la producción, como bien destacaste vos, muchos de estos productos, que no estaban incluidos en otros programas anteriores, otras ediciones de la hora 12, por ejemplo, ahora se incorporan, como por ejemplo los celulares. Nuestra provincia es productora de estos bienes, así que, para nosotros, no solamente para los consumidores y usuarios, que nos vemos beneficiados en el acceso a estos bienes, a través de unas tasas convenientes, y el uso de nuestras tarjetas, sino además, por la producción, digamos, por el trabajo fueguino que va incorporado. ¿El hora 12 sigue también? Sí, 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 continúa, se continúa hasta el 2023, hasta enero del 2023, seguramente con posibilidad de ser prorrogado, porque, bueno, evidentemente, es de utilidad para muchos sectores. Estamos en una situación bastante difícil, lo vamos a decir, entonces, me parece que tener posibilidades para comprar distintas cosas, a montos un poco elevados, y el decir, ahora lo pago en 12 cuotas, y sí, está bueno. En este Ahora 30, ¿los locales se tienen que inscribir, o es una obligación de todos los locales, que vendan este tipo de productos, participar? Claro. No, no es obligatorio, obviamente, es por adhesión, la adhesión la hacen a través de la página oficial del Gobierno Nacional, donde cumple con los requisitos que están establecidos en la página, y la adhesión, sí, lo vuelve obligatorio para todos los comerciantes que adhieran, por ejemplo, con el tema de las tasas fijas, las tasas de interés, y eventualmente también son factibles de ser controlados, en este caso por nosotros, que somos autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo. Bien, y hablando de este control, que yo le decía, la verdad, yo lo felicité, le dije, a mí me fue muy gratificante, porque a veces, cuando uno siempre se queja de que hay, yo no veo a nadie controlando nada, y la verdad, yo me ha pasado de verlos, de verlos muy seguido, y de que me solucionen cosas, los inspectores que van de la Secretaría, porque el precio cuidado, es algo que está, que puede haber, es un precio cuidado, o sea, es un precio que te pone un piso, o sea, podés ponerte, más caro, sí, seguramente, más barato también podés encontrar, pero si no está ese producto, de precio cuidado, tiene que ser reemplazado por otro similar, ¿me equivoco? No, no te equivocas, digamos, la lógica del programa de precios cuidados, que ahora tiene una reedición, también reciente, es la de ser precios de referencia, como bien decís vos, como tiene, incorpora ahora, por ejemplo, 452 productos, de primera marca, eso implica que las segundas marcas, van a ser, digamos, necesariamente, más baratas, que ese producto, que se vuelve la referencia, ¿me entiendes? Y si no está ese precio cuidado, no puede quedar vacío, la gondola del precio, el cartelito solo y nada, tiene que haber algo que lo reemplace. Exactamente, eso está previsto, también en la resolución de la Secretaría de Comercio, del Gobierno Nacional, que establece esas condiciones, a las cuales han adherido, en nuestra provincia, dos cadenas de supermercados importantes, como son la Anónima y Carrefour, que además quedan sometidos, por esa adhesión, a las condiciones del acuerdo, entre las cuales está, la de tener estos productos, esenciales o un reemplazo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ciertas cadenas te ofrecen X, este, de tema, y de repente ha pasado, oye, es viralizado, se ha viralizado en todos lados, que hay, no hay nada, o sea, de repente hay como un desabastecimiento general, de todo, no están los productos, ¿qué pasa cuando vos vas al supermercados, los ves todo vacío y no hay productos? O sea, ¿está bien eso? No, no está bien, de hecho nosotros, hemos hecho algunas actuaciones en cadenas de supermercados, así, de orden nacional, que está en nuestra provincia, y en esas situaciones nosotros lo que hacemos es labrar actas, constatamos incluso la existencia de esos productos, tanto en góndola, y si fuera el caso, también hemos constatado en los depósitos, y hemos labrado actas donde obviamente, son las actas de infracción donde las cadenas de supermercados tienen que explicar por qué no tienen los productos en góndola, y en su caso son pasibles de una sanción que puede llegar a ser una multa. se han labrado actuaciones en ese sentido, quizás a lo mejor no han tenido la difusión suficiente, No, no claramente, pero se hace en forma constante. Claro, exactamente, nosotros tenemos un, digamos, un cronograma de inspecciones, bueno, obviamente hay, todo lo que tiene que ver con los productos, conocemos cuáles son las variaciones en materia de precios, incluso, porque en el propio mes, aunque no parezcan, hay variaciones en el mes. Totalmente, y estamos viendo nada, estamos viendo las posibilidades, el ahora 42 es para los jubilados. Exactamente, es una posibilidad para los jubilados. O sea, eso es para todos acá, nosotros hablamos de tierra del fuego, porque muchas veces nos pasa que por ser tierra del fuego, o no estamos dentro de la promoción, o no estamos dentro de las cuotas que ofrecen a nivel nacional, o no nos llega el producto. Entonces, esto es para todos. Acá, un jubilado puede ir y decir, bueno, yo quiero 42 cuotas de este producto. Claro, vuelvo a insistir, digamos, el comercio en el cual compre el consumidor, el usuario, en este caso jubilado, tiene que estar adherido al programa, no es obligatorio para todos los tipos de comercios, pero sí para los que hayan estado adheridos. Ok, y tiene que tener un cartelito que diga, ahora 30, sobre el producto, o lo tiene que tener en la puerta, como para poder guiarnos. Claro, tiene que tener señalizado, digamos, el producto, y también el local comercial. Digamos, los locales, digamos, los obligados a esto, los que son, pueden acceder a este tipo de programas, los comerciantes que pueden acceder, son los que tienen un local físico. Así que tienen que tener un establecimiento, no es para la venta por internet, por ejemplo. Claro, y ahora que se viene, ahí te dijiste la palabra justa, se viene el ciberman, que es ese momento en donde todo online, parece que es más barato muchas veces, no lo es, pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos comprar cosas, y no nos llegan, todo el cartelito es, no llega a Tierra del Fuego, es eso, ay, Dios, somos argentinos, oígame. Hay, en particular, nosotros tenemos un problema en Tierra del Fuego, que tiene que ver con, un derecho que tienen los consumidores y usuarios, que es el derecho al arrepentimiento. Cuando uno compra a través de plataformas, o a través de sistemas electrónicos, internet, la ley de defensa del consumidor dice que tiene un plazo de 10 días, a partir que recibió el producto, para restituirlo al, digamos, al comerciante que se lo ha vendido, sin ningún tipo de, digamos, de explicación, o basta con su voluntad para eso. Eso genera que las empresas que ofrecen estos productos sean reacias a enviarnos a Tierra del Fuego por los costos que implican que nosotros nos arrepentamos y enviemos de vuelta los productos, son costos importantes. Claro. Esa es una de las razones. Lo que sí, obviamente, como es una información importante, si se ofrece a través de una plataforma de internet, tiene que estar expresamente establecido de que, no se vende a Tierra del Fuego. Claro, bueno, igual, por ejemplo, lo digo libremente, vos entras en Mercado Libre, y cuando decís, qué lindo, lo voy a comprar, y cuando pones comprar, enviar, no, a Tierra del Fuego no, si soy. Pero yo quiero eso, ¿entendés? Y de repente vas al comercio y lo buscas, y entras y hablas con el comerciante en sí, y el comerciante te lo manda. O sea, es la plataforma nada más la que se niega. sí, 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 seguro, digamos, tiene que ver con la cuestión de la política comercial de la plataforma. claramente, sí, 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 claramente. Y con defensa del consumidor, ¿cómo estamos? ¿Cómo, cómo, más allá que ustedes están trabajando? Sí. ¿Cómo estamos, digo, la sociedad? La sociedad empezó a hacerse un poco más responsable, y decir, bueno, no, esto no me lo voy a bancar más, y les da participación, o sea, ¿se vio un crecimiento de las denuncias y todo? Sí, digamos, sobre todo después de la pandemia, que volvimos a las denuncias, a los reclamos y a las consultas de manera personal, digamos, hemos notado que la gente tiene agendada la Secretaría de Comercio, y en particular la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, como un lugar, un espacio de reclamos. La verdad que estamos muy satisfechos con ese trabajo, y la gente nos presenta sus reclamos, y hemos obtenido buenos resultados. Eso es lo más importante, poder dar una respuesta a la persona que tiene una queja, o tiene un reclamo que hacer sobre algo. Gracias, Aníbal, por haber venido, un placer. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad, la pasé muy bien. Gracias, me alegro mucho. Aprovechar el hora 30, porque, nada, son nuestros productos, en nuestra fábrica, es importante, y te digo, cambiar una heladera no se hace nada fácil, y los aire de calor, no son aire acondicionado, solo guardan, son aire de calor, así que vienen muy bien. Vamos a aprovechar toda esta posibilidad, cada uno según el bolsillo, así que salir a comprar libremente, que se viene el mundial. Así que necesitamos televisores nuevos, que eso es lo más importante. ¿No? Totalmente. Muy bien, continuamos, la caíto, cámara 2, cámara 2, yo seguía volando. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, muchas veces, lo usamos inconscientemente, y decimos, ay, me va a dar una CV, es una locura decir esto, hay cosas que tenemos que sacarnos, de encima, y ahora se viene justamente, el día en donde se trabaja específicamente, en poner en conocimiento, lo que es una CV, qué sucede, qué te pasa, que es algo muy común hoy en día, así que, hola Agus, hola, Gisela, ¿cómo están? ¿Están por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y quiero hablar con ustedes, porque se viene el día mundial, de la prevención de la CV, y es algo que a las mujeres, nos afecta y mucho, y que la verdad, es importante que tengamos en cuenta, y ya esto de decir, ay, me va a dar una CV, y no es lindo decirlo, no es lindo, no está bueno, tenemos que saber prever, y tener en cuenta, los síntomas, para no llegar a esto. Sí, a ver, nosotros, trabajamos en un centro de rehabilitación, por ende, vemos pacientes ya secuelados, claro, pero digamos que, en cierta medida, la campaña, o la promoción del 29 de octubre, es el día mundial de la CV, digamos, es un día que conmemora la OMS, desde el 2008, está buscando justamente que la población tome conciencia de cómo cuidarse y prevenir esta enfermedad, que es la primera en discapacidad y la segunda causa de muerte, entonces, por eso es un día mundial, o sea que, tiene una, una, una trascendencia, en todos los países, no es solamente en el nuestro, y, tener esta conciencia que el día sábado vamos a estar haciendo estas campañas, en conjunto con muchos otros agentes de salud, buscando lo mismo para la población. ¿Nos falta información sobre estos accidentes cerebrovasculares? ¿Y nos falta información? Exacto, sí. Un poco, un poco creo que es la forma, la forma en que se busca llegar a la población, en la educación, que, para nuestro criterio, esto, como todo, tiene que estar en casa, en las escuelas, o sea, desde niños, se nos tiene que empezar a inculcar las formas de alimentarnos, de cuidarnos, ya cuando uno tiene un hábito incorporado, si bien uno siempre puede cambiar, puede educarse, puede modificar sus costumbres, sus hábitos, es más difícil, pero no es imposible, siempre que haya una voluntad de cada persona en querer cambiarlo. Yo creo que esto de la información es fundamental en los ámbitos que dije y mencioné previamente, pero si nos basamos en la población actual, que está, bueno, que trabaja, que tiene un ritmo de vida intenso, creo que es posible que haya que buscar nuevas formas de llegar a esa población activa, es la que muchas veces es la que tiene, digamos, esta enfermedad que propone una situación de cambios de vida familiar, de pérdida económica, de cambio de trabajo, o sea, hace un cambio drástico en la vida familiar. Totalmente. Puede ser que falte información. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque muchas veces, y recién estábamos mostrando que hay ciertos signos específicos y síntomas específicos, que una persona puede tener en cuenta para saber si está sufriendo un ACV, pero muchas veces, y lo sé por una situación en particular que me contaron, una persona estaba sufriendo un ACV y miraba a otra esperando, sin poder explicarle lo que le pasaba, como mirándola, como diciéndole, me está pasando algo, y esta persona pensaba que la miraba porque la estaba mirando. Es más, hasta en un momento, así como si fuera entre comillas, claramente, muchas comillas, un acoso. Digo, y esa persona necesitaba ayuda y la otra no reaccionaba, y la persona tuvo un ACV y fue hasta que cayó y todo. Digo, en ese periodo de tiempo en donde esta persona estaba intentando pedir una ayuda y la otra no lo reconocía, se pierde un tiempo valiosísimo. Sí. 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 De hecho, bueno, si te pasa en una circunstancia donde estás en un ámbito familiar, que ya te conocen, claro, saben que, bueno, empezaste a hablar raro, empezaste a tener alguna modificación en tu conducta, lo que fuere, obvio que eso es más rápido de reconocer. Ahora, cuando sucede en ámbitos externos, ahí hablamos de educar a la población y a la comunidad para que justamente, cuando requieren, pongo otro ejemplo, hacer RCP, que la comunidad esté en conocimiento de en cuando reconocer que tiene que hacer un RCP. Totalmente. Pero bueno, no me voy del tema. No, no, está bien, pero... Lo que sí, digamos, falta, digamos, como una conciencia o una formación en esto, que no necesariamente hay que ser médicos, sino que, bueno, cómo detectar. Sí, a veces es difícil detectarlo a tiempo, siendo que no conoces a todos, cuando vas caminando, estás en tus cosas, en el día a día. pero sí es importante empezar a hacer estas campañas, que no sea solamente en el día de la CV, como empezar a hacerlo más parte de nuestro día a día, siendo que la discapacidad nos puede tocar a cualquiera. Es algo importante empezar a incorporar como parte de nuestra cotidianeidad, a hablar de este tipo de patologías tan frecuentes. Chicas, yo sé que... Y sí, puedo ayudar a otros y me puedo ayudar, en todo caso también ha pasado pacientes que se han dado cuenta de sí mismos, que estaban distintos, reconocieron a sí mismos, fueron hasta la guardia, o sea, tuvieron esa posibilidad de acercarse y de ser atendidos en ese momento, y eso tiene que ver también con hacer conscientes a cada uno de su propio cuerpo. Pero bueno, es un camino. Absolutamente, es un camino. Por eso, bueno, destaco, de todo esto que se va a hacer este 29, este trabajo, ¿van a estar en algún lugar como para que se puedan acercar a hacerles preguntas? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta prevención? ¿Cómo se va a llevar a cabo estas charlas? O cuéntenme un poquito qué van a hacer, como para que la gente esté informada y sepa a dónde dirigirse. Bien, bueno, vamos a estar el 29 de octubre, de 3 de la tarde a 5, en la planta baja del Paseo del Fuego, en el shopping, vamos a estar con 3 stands, yo quería aclarar una cosita, es importante saberlo de los factores de riesgo, cuáles son los signos de alarma, pero este año vamos a hacer hincapié en lo que es la salud cerebral, trabajar desde pequeños hasta los más grandes, entonces, cómo cuidar a nuestro cerebro para no llegar a los factores de riesgo, para no llegar a la salud. Entonces, va a haber, la nuestra nutricionista también va a cocinar algunas barritas, cereales, cosas saludables, va a haber obsequios, vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que tiene que ver en la promoción de la salud. Perfecto, perfecto. este pan va a estar, es la de la salud cerebral, después va a haber otros factores de riesgo, y el otro que es de ACV, y sus secuelas, vamos a hacer como todas las etapas. Perfecto. Y a las 16.35 va a haber una charla informativa, como recopilando todo lo que se trabajó en la hora y media previa. Me parece bárbaro que, que sea algo integral, porque la verdad, este, más allá de que uno puede prevenirlo, de repente estás teniendo una vida sumamente sana, tenés un, nada, comes sano, pero estás con un nivel de estrés, un pico de estrés terrible, te puede llevar también a un ACV, así que. Exactamente. Bueno, una de nuestras compañeras va a hacer hincapié, mira, me diste el pie para un pequeño cuestionario que tiene que ver con el estrés. Así que va a haber como varias cositas así interactivas, digamos, lo vamos a hacer sobre la exposición, que era nuestra idea, poder esto, de que la gente lo incorpore desde otro lado, no solamente con una charla. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Chicas, les agradezco muchísimo. Las dejamos trabajando y preparando todo lo que va a ser este 29, este trabajo que me parece muy interesante, pero queríamos difundirlo con antelación para que todos estuvieran atentos y supieran. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la pausa con música, nos vamos, no, sin música, nos vamos con la campaña, perdón, nos vamos con la campaña para que todos estemos informados y tengamos en cuenta estos datos. En los deportes, la velocidad y la acción son los principales factores a la hora de definir partidos y formar buenos equipos. En el día a día, la velocidad puede ayudarte a salvar una vida. En una CB mueren hasta dos millones de neuronas por minuto. Llegar rápido a un hospital puede hacer la diferencia entre la vida, la muerte o una discapacidad permanente. Hoy te invito a identificar los principales síntomas de una CB en menos de un minuto. Hacé clic acá, actúa con velocidad y podrás salvar una vida. Dale, hacelo ahora. Cada minuto cuenta. Carlar porque hoy es el día de la psilaterapista. Terapia ocupacionales, aquí les saludamos por supuesto absolutamente a todos, pero vamos a hablar con una de ellas, alguien a quien queremos mucho porque la conocemos desde el CAD. Así que, hola, ¿cómo estás? Feliz día. Hola, muchas gracias. Muy bien, vos. Bien, muy bien y muy contenta. Y también para hablar de lo que es la terapia ocupacional, también despecifica porque la terapia ocupacional es muy abarcativa y trabajan y la verdad mucho, es un montón y me imagino los logros, ¿no? cuando ven pequeños pasos o logros que dan, yo lo sé por los chicos del CAD, pero bueno, es muy lindo ese trabajo que realizan. Sí, totalmente. Yo, en lo personal, yo trabajo con niños chiquititos, con trastornos del neurodesarrollo, muchos niños con autismo y, bueno, totalmente, como vos decís, todos los logros, por más pequeñitos que sean, son gigantes para ellos. Tal cual, porque está bueno esto que decís, vos trabajás, justamente hoy hablábamos también sobre el tema del autismo, digo, no es solamente una persona con una discapacidad, sino con otro trastorno, es mucho el trabajo que hacen en distintas áreas. Sí, en realidad lo que hace a la discapacidad es la sociedad, ¿no? Que por ahí no estamos abiertos a distintos perfiles. Tal cual. Que en realidad todos tenemos distintos perfiles de adaptación al ambiente. Entonces, bueno, de ahí surgen las discapacidades. Pero en realidad, bueno, son distintos desafíos, ¿no? En el desarrollo, sobre todo en lo que son los niños y sobre eso trabajamos, bueno, yo en lo personal, desde el área en el que yo trabajo, para, bueno, para maximizar sus posibilidades dentro de los ambientes donde ellos se desempeñan, en el jardín, en la casa, en, no sé, en gimnasia, en distintos talleres, y siempre mediante el juego, que es su máxima ocupación, ¿no? Todos los aprendizajes que ellos hagan son a través del juego y desde el disfrute, desde lo emocional, desde el vínculo, desde el poder disfrutar. ¿Y vos por qué decidiste estudiar terapista ocupacional? Yo, yo, yo en realidad estudié comunicación social. ¿Qué ver? Imagínate. Nada que ver. Estudié comunicación social y antes de recibirme empecé a trabajar en el CAD, en una colonia, hace muchísimos años, en el 2009, y, y bueno, y me quedé en el CAD y me quedé y después decidí que no, que yo tenía que estudiar algo relacionado con eso y, bueno, y ahí de todo lo que, lo que se relacionaba con, con, con la discapacidad, terapia ocupacional me parecía fantástico porque era súper abarcativo, como dijiste vos al principio. Así que, bueno, decidí irme, me fui y en todos los años volví a hacer colonia en el CAD. Sí. Y después, cuando me recibí, volví derecho a trabajar ahí, que es en Raíces, es donde yo fui. Claro, donde descubriste esta vocación maravillosa. ¿Y por qué infantil? ¿Por qué te dedicaste? Porque, uno puede entenderlo, pero digo, la terapia ocupacional infantil también es, es muy particular y muy diferente a la de un adulto. Con un adulto, más allá de todo, tenés otro tipo de llegada de repente. Sí, en, en, en lo personal me, me cuesta más como esa llegada al adulto, ¿no? Al igual. En cambio, con los chicos es, es todo como más súper genuino, ¿no? Esto que te digo, de estar tirado en el piso, jugando todo el tiempo, eh, que son chiquititos, entonces sus posibilidades son, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, es, es a partir de eso, ¿no? Como pensar, bueno, son tres chiquititos, eh, qué fortalezas, desde dónde se puede trabajar, y todo lo que pueden lograr siendo así de pequeños. Claro, eso es lo que me llama la atención, que vos decís, son chiquitos, y cómo, o sea, vos ya sabés que, bueno, viene uno de los chiquitos, necesita, este, acompañamiento, cómo enfocás vos, cómo, desde qué lugar, decís, bueno, voy a ir por acá para llegar a tal cosa, este, y después de ese logro arrancás con otro, cómo, cómo trabajás con una criatura que te, a ver, te presentan una criatura por primera vez, un alumnito del CAT nuevo, este, bueno, Aye, este es tu alumno, ¿cómo arrancás? Bien, primero una entrevista, ¿no? Con la familia, para conocer, bien exhaustiva, eh, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo se relacionó, cómo se conforma la familia, cuáles son sus actividades diarias, el que ahora se levanta, cómo duerme, cómo se baña, eh, yo en lo personal, estudié, eh, de integración sensorial, trabajo mucho en el modelo de integración sensorial, entonces, eso, bueno, cómo es el perfil sensorial, le gusta que lo muevan, es más bien quietito, se mueve mucho, a qué edad caminó, todos los sitios del desarrollo, todo eso que lo hacen, hasta, o sea, todo lo que ha hecho, hasta el momento en el que lo tenés ahí enfrente, y ahí observar, bueno, está conectado, no está conectado, cómo mira, cómo se comunica, un cachito, porque ese es el mío. Por favor, vos sabés que, y yo mientras cuento, que cuando fue el cumpleaños del CAD, estaba con la panza, claro, y ahora requiere atención, este, ese ser que estaba en la panza, y está, ay, amor, cómo se llama, ay, mira lo que es, que se llama Beltrán, ay, hola Beltrán, ay, es muy bello, amor mío, no, no, estabas con la panza, que estabas tirada en el piso, sentada en el cumple del CAD, no, me muero, precioso, te manda besos del Tano, de Antueno, pero, lo tenemos un poquito atareado, al Tano, está haciendo, sus primeros pasos en la dirección, de este programa, que me pone muy feliz, así que cuando lo liberemos, te va a ir a conocer a Beltrán, calculá para los 21 años, pero, bueno, bueno, volviendo, entonces, haces tú una terapia, o sea, una charla con las familias, y después ahí, empezás a trabajar. Exactamente, fundamentalmente sobre eso, sobre, bueno, la comunicación, cómo se comunica, si está alerta, qué juega, qué juega, cuáles son sus intereses, qué cosas prefieres, qué cosas no, y trabajamos sobre eso, para potencializar al máximo, sus habilidades, y mejorar su desempeño, en lo social, ¿no? Porque somos seres sociales. Totalmente. Entonces, esto que yo te digo, bueno, un nene con autismo, generalmente, o sea, está desconectado, ¿no? Entonces, se trabaja sobre eso, para poder maximizar su desempeño en el ambiente, y en sociedad. Absolutamente, y hacen un gran, gran trabajo, y la verdad es que, nada, uno piensa siempre, se refiere al CAL, porque es un lugar que uno quiere, pero bueno, la terapia ocupacional, tiene otros aspectos, y otros lugares, también en hospitales, en otras áreas. Sí, yo trabajo en el CAD, bueno, en el CAD, también con los nenes más chiquititos, y también con adolescentes y adultos, que también tienen trastorno al espectro autista, y también trabajo en el Centro Psicobal, que es un centro... Bueno, hoy estuvo Guillermina, hoy estuvimos hablando con Guillermina, del tema, justamente, este, ¿y por qué te dedicaste específicamente a los chicos con TEA? No sé si tengo una razón, es lo que me gustó, no sé, lo que me llamó, lo que me gusta, lo que me convoca, sí, 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 yo mis prácticas las hice todas, bueno, allá en La Plata, en centros de neurodesarrollo, siempre trabajando con chiquititos, y me encantan. Sí, lo vemos, lo sabemos, y la verdad, hoy hablamos de esto, ¿no?, de cuánto nos falta conocer, sobre el trastorno del espectro autista, digo, vos que estás trabajando, que le dedicas horas, a mejorar y a dar herramientas a la criatura y a las familias, para que se inserten normalmente y perfectamente en una sociedad, y por el otro lado, le restamos tanto, ¿no? la sociedad le resta tanto. A las familias, sobre todo, porque en general, claro, es eso, ¿no?, el acompañamiento a la familia, bueno, que ellos se empoderen, que sepan cómo acompañarlos. Totalmente. Ahí está el padre. Muy bien, gracias, padre de Beltrán. Sí, acompañamiento a las familias, ¿no?, siempre empoderándolos desde ese lado, como, bueno, cómo vincularse con sus hijos, cómo esto, la importancia, yo siempre hago énfasis en esto, la importancia de tirarse en el piso, de jugar, de buscar esos momentos, de conectar con sus hijos, esto aplica también a padres, ¿no? Porque algunos, a veces en el trabajo y en la vorágine del día a día, uno no, a veces se te pasó el día y no te tomaste 15 minutos para jugar con tu hijo. Tal cual. Y eso es súper importante, súper, ya sea para niños con desafíos en el desarrollo, como no. Como un niño, claro. Como un niño, claro. La importancia de eso, que hace a la autoestima, que hace a la seguridad, que hace al querer conectarse con un otro, a la importancia del aprendizaje, de vincularse con el otro. Y te hago una pregunta, si vos hoy, ya que estudia y todo, decís, bueno, si yo, en todo lo que llevo de carrera, tengo que elegir algo, que sea ese momento gratificante, decir, ay, qué lindo que elegí esto. ¿Podés contarme algún caso o alguien, algo que te haya pasado, que esos momentos que te llenan el alma? Pasa que son tantos, tantos. Ay, qué lindo, me encanta, qué bueno. Hoy, hoy me crucé, estaba en la casa, estaba con una amiga, que es acompañante terapéutica, y ella es acompañante de un nene, que es paciente mío. Entonces, me lo crucé a él, ¿no? Porque él llegaba, y yo me estaba yendo, y es un niño con autismo, y de repente lo voy a saludar, y cuando me vio, abrió así grandes los ojos, y me sonrió de una manera, que yo dije, ah, listo, o sea, perfectamente, y hace tres meses, es que no nos vemos, ¿no? Porque yo fui mamá, y no estoy yendo al cónsul, pero bueno, tiene que ver con eso, con el reconocimiento de ellos, con poder, la mirada, la mirada es una cosa súper fundamental, en este trabajo, en esto que uno busca. En esa conexión tan particular. Aye, te dejamos que vayas a darle la teta a Beltrán, gracias por este ratito, un placer, un placer, moría, este gran, gran artista, nos despedimos, hoy, mañana, ya viernes, nos vamos de paseo, y tenemos tantas cosas para mañana, hermosas, que fuimos planeando para vos, así que te vamos a estar esperando acá, siempre, como siempre, a las tres de la tarde, en la Televisión Pública Española, hasta mañana. It's just a restless feeling by my side Early dawning Sunday morning It's just a wasted year so close behind Watch out The world's behind you There's always someone around you who will call It's nothing at all Sunday morning And I'm falling I've got a feeling I don't want to Early dawning Sunday morning The world's behind you I don't want to